This is a remix, yeah Tú no eras mala, tú eras la peor No grabas tu cometido, yo cometí un error Me llama borrachita que la lleve Y apenas son las dos Pero yo prefiero que te lleve Dios Que te lleve Dios Tú te fuiste de entonces Más dinero, más culo de entonces Chingo más rico de entonces Si estás herida, puedes llamar al 911 Te fuiste de entonces Más dinero, más culo de entonces Chingo más rico de entonces Yeah Baby, ya mata el 911 De culo tengo más de 11 Te tenía tú, pero ahora quiero una Beyoncé Tengo el bikini, pa' sale el bronzer Ya está nuevo pa' cuando salga del concept Cámbiate china por botella Inventa tu tabla con él, baby, yo le daba a aquella Guajasín, yo mismo te estrella Y caminote en el cuarto, pero no dejas de huellas Tengo un culo nuevo Tengo un Airbnb, con ella me encuevo Las baby se van en Google, yo nunca las llevo Aquí te compré esto, así que na' te debo Tú tranquila Que ya yo te di Me encogiste de pendejo, pero yo también matí Y me encogiste a tus amigas En bajista le matí Ni siquiera todas las milas que ellas me hablaban de ti Y cuando él sigue en tu conciencia Y cuando él te lo pone tú sientes la diferencia Mi modelo tengo una agencia Te voy a ir a darles Tranquila Que esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Decía que por mí se moría Pero veo que respiras Otra mentira Tú te fuiste desde entonces Más dinero más culo desde entonces Chingo más rico desde entonces Si estás herida puede llamar 911 Mami Tú te fuiste desde entonces Más dinero más culo desde entonces Yeah Chingo más rico desde entonces Yeah Y si te vas tranquila Que esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Sigo siendo Dímelo pa' qué Sigo siendo el peluche El que en tu cama luce Alejandro C El cerebro La presión Dímelo, vlog El flote Carlos Serrano Ah, ah, ah Y si te vas tranquila Si te vas tranquila